Hola amigos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de sílabas cerradas con ck y pp. Vamos a trabajar con palabras. Las palabras se forman con sílabas y las sílabas se forman con sonidos. Vean la imagen. ¿Ven la imagen? Escuchen. Cactus. Cactus. Cac-tus. Cactus. Las sílabas son cac-tus. Ahora vamos a combinar los sonidos para formar las sílabas. Y después combinamos las sílabas para formar la palabra. ¿Listos? C-a-c. 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 ¿Qué sílabas combinamos? La sílaba CAC y la sílaba TUS. Muy bien. A ver, ahora vamos a practicar con la palabra bombero. Vamos a separarlo en sonidos. ¿Listos? B, bom, b, ro. Bom, b, ro. B, o, m. B, o, m, bom. B, e, b, e, be. B, o, m, bom. B, e, be. B, r, o, ro. B, o, m, b, e, be. B, r, o, ro. Bombero. Muy bien. Ahora vamos a practicar con la palabra pescar. P, p, e, s, pez. Es la primera sílaba. P, es. Y luego car. Car. P, es, car. P, es, pez. P, es. Ahora vamos a practicar con la palabra escoba. Es, co, va. Es, co, va. Tiene tres sílabas. Ahora vamos a separarlo en sonidos. Escucha. Escucha. Es, es, es. C, o, co. C, o, co. B, a, ba. B, a, ba. Es, co, ba. Escoba. Muy bien. Ahora vamos a practicar con la palabra mosca. M, o, s, 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 mos, mos, mos. La primera sílaba en mosca es mos. C, a, c, a, ca. Mos, ca. Mos. Ca. Mosca. Mosca. Muy bien. Ahora vamos a practicar con la palabra picnic. Pic. Pic. La primera sílaba es pic. La segunda sílaba es nick. N y ck. N y ck. Nick. Muy bien. Ahora vamos a leer este poema. Dice septiembre y octubre. Escucha, pon atención. En septiembre el cactus es un néctar. En octubre el doctor se hizo el lector. En ambos meses el reptil mira directo a la luna y hace un picnic con el sol. ¿Escuchaste? Te la vuelvo a leer. En septiembre el cactus es un néctar. En octubre el doctor se hizo lector. En ambos meses el reptil mira directo a la luna y hace un picnic con el sol. ¿Viste esta palabra que está aquí? Y está aquí también, mira. Está aquí y está aquí. Quiero que leas esta palabra silenciosamente en tu cabeza, ¿ok? No la digas. Solo eso. Léela en tu mente. Ahora las voy a leer yo. Dice septiembre. Septiembre. ¿Escucharon? La palabra es septiembre. Repitan conmigo. Septiembre. Muy bien. Ahora vamos a separar en sílabas la palabra para comprobar que es una palabra que existe. ¿Listos? Septiembre. 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 Muy bien. Bien. Ahora les voy a volver a leer el poema. Pero esta vez quiero que levanten la mano si escuchan algunas palabras con c-c o con p-p. ¿Listos? Escuchen. En septiembre, el cactus. ¿Escuchaste? Levanta tu mano. La palabra cactus tiene c-c-c-tus. Es un néctar. ¿Escuchaste? Néctar. Levanta tu mano. En octubre. Levanta tu mano. La palabra octubre tiene c-c-c. El t-o-c-tor. T-o-c-tor. Levanta tu mano. Dice c-c-c-t-o-c-tor. Se hizo le-c-tor. Le-c-tor. La palabra lector también tiene c-c-c. Levanta tu mano. En ambos meses, el rep-p-p-til. Levanta tu mano porque dice p-p-p-p. Rep-p-p-til mira directo. Directo. Levanta tu mano. Dice c-c-c. Directo a la luna. Y hace un picnic. Dice p-p-p. Levanta tu mano picnic. Con c-c-c. Levanta c-c-c. con el sol. Muy bien, cuando una sílaba termina en consonante, decimos que es una sílaba cerrada. Entonces, por ejemplo, ves aquí en la palabra con, la vocal está en medio y las consonantes están una y otra en cada lado. Entonces, la sílaba está cerrada. ¿Recuerdas que te dije que si la vocal está entre medio de dos consonantes, es una sílaba cerrada? Está encerrada la vocal. Muy bien, amigos. Ahora pasa a la siguiente diapositiva para instrucciones sobre la actividad que vas a tener el día de hoy en Foneticas. ¡A trabajar, amigos!